Un cordial saludo para todos los colombianos, ya que terminamos estos Juegos Suramericanos acá en Paraguay, Asunción, muy contentos de los resultados deportivos y administrativos que obtuvimos. Del presupuesto que se tenía de 70 medallas, se obtuvieron 79. Entonces, gracias a Dios se cumplió con esta meta. Como te decía, en lo administrativo, todo quedó al 100%. Ahora vamos con Pablo Villar, el director deportivo, que nos cuente cómo vio estas justas deportivas en comparación a los anteriores Juegos Suramericanos que se realizaron en Bolivia. Muchas gracias, doctora Fanny. Por supuesto, muchas gracias a usted por liderar este equipo de esta misión de Asunción 2022. La verdad, estamos muy complacidos por el resultado obtenido. Todos se preguntarán por qué Colombia obtuvo un número de medallas inferior a los Juegos de la edición de hace cuatro años. Y la respuesta es evidente. En estos Juegos, Colombia participa con un cupo limitado, es decir, cada país tiene un cupo limitado que otorga la Organización Deportiva Sudamericana del Sur, que es la organizadora de los Juegos Sudamericanos. En este caso, Brasil tiene un cupo, un número de cupo superior a Colombia en 200 atletas. Brasil viene aquí con 700 atletas. Colombia viene aquí con 500 atletas. Eso marca una gran diferencia. Luego, Colombia estuvo participando en los Juegos hace cuatro años con toda su plantilla, mientras que Brasil estuvo participando en algunos, en la mayoría de sus deportes, estuvo participando con deportes en transición de la categoría juvenil a la categoría mayores. Esto implica que Brasil no participó con la categoría mayores completa, con lo cual participó o estuvo participando en algunos eventos con categoría juvenil. Mientras que aquí, en la edición del 2022, Brasil vino con algunos atletas, inclusive en el caso del atletismo, medallistas mundiales del pasado mundial de Oregon, que hace apenas dos meses estuvo pasando. Con lo cual, Colombia, inclusive, obtuvo un número de medallas alrededor del 86% de medallas de oro obtenidas hace cuatro años. Con lo cual, Colombia hoy, el número de 79 medallas versus el número de 94 medallas obtenidas hace cuatro años, hace prever que Colombia se mantiene en el pronóstico, se mantiene en el resultado deportivo. Colombia también vino con un promedio de edad bastante joven. En muchos deportes, Colombia ganó aproximadamente 10 torneos de los torneos en donde participamos. Recuerden, Colombia participó en 29 modalidades deportivas, ganando 10 de ellas, es decir, el 33 puntos, más o menos, 32% de los eventos ganados por Colombia. En unos eventos, inclusive, históricos, donde Colombia jamás había obtenido el primer lugar, como por ejemplo en Esgrima, Colombia nunca había obtenido el campeonato de esta modalidad deportiva, obtenerlo aquí en Asunción 2022. Colombia también tiene una plantilla bastante joven, el promedio en algunos deportes no supera los 23, 24 años de edad. Eso implica también que hay un recambio generacional bastante importante. Luego, Colombia ha tratado, y el Comité Olímpico colombiano ha tratado de ofrecer la mejor preparación para estos jueves. Tuvimos atletas que llegaron, inclusive, antes de este evento. Tuvimos personal traído con tiempo de anticipación, lo que nos permitió la adaptación al horario aquí en Asunción, la adaptación al clima, un clima, digamos, muy variante, a veces mucho calor, a veces muchísimo frío, lo que hizo en algunas competencias que los atletas se sintieron un poco cómodos, pero gracias a vos, el Comité Olímpico colombiano, en cabeza de Fanny Echeverry, en cabeza de Jorge Franco, en cabeza de Javier Vergara, las personas que lideraron la misión, por supuesto, también en cabeza de nuestro Comité Ejecutivo, el doctor Ciro Solano, estuvieron garantizando toda la preparación de los atletas a estos Juegos Asunción 2022. Bueno, Pablo, yo creo que quedó muy explicada la participación de Colombia referente a los anteriores Juegos de Cochabamba. Ahora, el subjefe de misión, el doctor Javier Vergara, nos quiere contar cómo fue la experiencia de él en esta primera vez que es subjefe de misión, igual que yo que fui la primera vez como jefe de misión. Doctor Vergara. Muchas gracias, doctora Fanny, nuestro director deportivo, el doctor Pablo Villar. Pues, para nosotros fue muy interesante la participación en Encarnación, sobre todo donde hubo cinco deportes y donde lo más importante de todo es que afloró la juventud. Ahí realmente hay mucho futuro para Colombia. Es un pilón de oro que tenemos ahí que empezamos a trabajar. Si nosotros miramos a este joven que ganó la prueba en aguas abiertas, Morales del Valle, es un nadador que participa en diferentes distancias en piscina. Y era la primera donde participaba en una competencia de estas, ya en una alta competencia. Este muchacho tiene únicamente 22 años. Entonces, con él debemos definir si el futuro está en el agua, en las piscinas, o está realmente en aguas abiertas. Donde, indudablemente, en unas condiciones muy adversas para nosotros, basta decir que estamos a 12 grados de temperatura ambiente, la gente que estamos afuera, le ganó un gran favorito a la Equerica de Ecuador. Entonces, nos dábamos suficientemente servidos por el resultado logrado, por el futuro que hay ahí y por el gran desempeño de este muchacho. Adicionalmente a esto, hay que tener en cuenta que teníamos en vela, participamos con un muchacho Simón Gómez. Es un muchacho también de 22, 23 años, donde el hombre estaba ganando la prueba pero porciones que no nos venció lo suficiente, como venció cuando estábamos compitiendo en aguas abiertas, entonces la prueba debe suspenderse. Y el muchacho pasó de estar primero, creo que estar tercero hasta quinto. Ya en la última manga, por decirlo de alguna manera, en la última partida, el muchacho lo bloquea, saca una medalla de plata. Hay una mención especial para una niña que se llama Daniela Versuaybel, que participó en Esquina Útico. A nivel de juegos, a nivel general, yo quiero destacar que frente al presupuesto establecido, que eran 68 medallas, de las cuales logramos 79, se superó el 14% frente al presupuesto establecido originalmente. Esto es significativo, esto es importante, nos relativica como segunda potencia en Sudamérica a nivel deportivo y donde vamos a pelear próximamente los primeros juegos como primera potencia frente al Brasil otra vez. Esperemos que nuestras perspectivas de los jóvenes y el trabajo que estamos haciendo más comunalmente todos se logre y podamos llegar a la meta que todos estamos tratándonos. Bueno, ya con esto Colombia quedó en un segundo lugar y muy bien posicionado a nivel administrativo y la organización. Yo creo que fue muy buena, no faltan los inconvenientes, pero se solucionaron inmediatamente con todo el apoyo del equipo de misión, con el apoyo del Comité Olímpico, con todos los médicos. Entonces yo creo que todos los atletas estuvieron bien atendidos y aquí venimos ya a recibir las medallas del entrenamiento. Yo creo que se entrena para recoger las medallas y eso fue lo que se hizo en todas las disciplinas. De hecho, 11 disciplinas quedamos en primer lugar. Creo que fue al 100% se le cumplió a Colombia y muchas gracias a todos.